El PSOE califica como ridículo un dato que indica que sólo 14 personas se desplazaron en autobús desde la costa hasta la ruta de la tapa. Indican también que ha sido por una mala difusión del gobierno local. La concejala socialista María García ha criticado hoy la escasa participación de turistas y residentes de Orihuela Costa en los eventos sociales y culturales de Orihuela Ciudad. Así García ha puesto un ejemplo con la última factura de autobús para transportar vecinos de la costa a la ruta de la tapa, ya que afirma que sólo 14 personas montaron en el autobús. La Edil considera que es un dato ridículo que se produce como consecuencia de la mala comunicación de la información y de un deficitario servicio de transporte. 14 personas que vengan sólo a disfrutar de la ruta de la tapa, creo que es ridículo. No sólo porque quizás no se está haciendo una política de difusión o de publicidad adecuada para poder llegar al máximo de gente en Orihuela Costa y que vengan a disfrutar a Orihuela Ciudad, sino también porque hay, y en este caso incluyo a la Concejalía de Transporte, hay una deficiente o un deficiente servicio de transporte entre Orihuela Costa y Orihuela Ciudad. Y esto no es ninguna novedad, lo hemos repetido en muchísimas ocasiones. No hay una vía de comunicación entre ambas localidades, eso se nota en muchísimas cosas y en muchísimos eventos, como por ejemplo este, y luego, por otra parte, la falta de difusión. En ese sentido, María García afirma que desde Turismo no se está haciendo una gestión adecuada para fomentar la participación en los eventos o actividades de Orihuela Ciudad. Asegura que los eventos de actividades son comunicados o publicitados en Orihuela Costa tan sólo dos días antes de la fecha de celebración a través de un email de la Turis Info y añade que, además, es una difusión muy escasa para poder incentivar la participación de residentes y turistas. Desde la Concejalía de Turismo nos está haciendo una gestión adecuada para fomentar la participación o, digamos, hacer que venga más gente a Orihuela. Y, por otra parte, también está muy, digamos, relacionado con la Concejalía de Transporte. ¿Por qué digo esto? Porque en la relación de facturas que todas las semanas nos pasan después de la Junta de Gobierno local, hemos podido ver que hay una factura de la empresa Tócares Costa Azul, es habitual. Ella o esta empresa realiza un transporte o un servicio para el ayuntamiento para hacer, digamos, la comunicación o transportar a los viajeros que vienen desde Orihuela Costa. En esta ocasión fue para transportar personas para la ruta de la etapa de la Concejalía de Turismo. Muy bien, pues ¿cuántas personas transportó este autobús? Concretamente, 14. La culpa de estos malos resultados también lo achaca a la socialista a la Concejalía de Transporte, considerando que hay que dar un mejor servicio de transporte entre Orihuela Ciudad y Orihuela Costa y, sobre todo, mayor difusión de los servicios eventuales de transporte, porque si no, al final, solo podrán venir los que tengan coche, porque los autobuses son escasos y con horarios reducidos. Y, además, cuando el ayuntamiento pone transporte para casos específicos, nadie se entera y es un proceso farragoso, porque hay que llamar, reservar y sale solo desde el ayuntamiento de la costa. La concejala opina que transporte y turismo deberían definir acciones concretas para que tanto los museos como las actividades o eventos puntuales tengan repercusión en residentes o turistas eventuales y temporales. La Concejalía de Turismo solamente fue capaz de llegar o de motivar o de incentivar que vinieran desde Orihuela Costa a Orihuela en plena ruta de la etapa, un evento que yo creo que es considerable para poder atraer muchísimos turistas solo a 14 personas. Este dato, como digo, lo conocemos a través de esta facturación, de estas facturas, porque, si algo también desconocemos, es la repercusión que tienen las actividades de turismo, porque ni se sabe la ruta de la etapa, ni se saben las acciones de Fitur o de la Feria de Londres. Es decir, creemos que no se están dando los datos adecuados por parte de la Concejalía de Turismo en cuanto a la repercusión que tienen las actividades. ¿Por qué? Pues precisamente porque creemos que son escasas o que quizás no tienen la repercusión que ella considera para hacerlas públicas. La Concejal de Turismo, Sofía Álvarez, ha respondido a las críticas socialistas sobre la escasa presencia de vecinos de Orihuela Costa en el autobús para desplazarse a la ruta de la etapa. Álvarez ha invitado a los concejales del PSOE a que se acerquen a la Concejalía de Turismo para que comprueben que la cantidad de personas extranjeras que visitan el municipio se ha incrementado notablemente con respecto a épocas anteriores y ha recordado que muchos de los vecinos de la costa no usaron el autobús para desplazarse y lo hicieron en vehículos particulares. Nuestro municipio es muy amplio y si no viene no es por falta de información porque justamente este equipo de gobierno y esta concejala y esta concejalía ha potenciado algo que no se había hecho nunca, que es hacer promoción de todas y cada una de las actividades del municipio en todos los medios locales, de municipios y provincias colindantes y en todos los medios de prensa extranjera. Por lo tanto, no es un tema de difusión, es un tema de que muchísimos residentes de la costa utilizan su coche, utilizan su vehículo y de lo que se trata es de llenar nuestras calles. Yo invitaría al PSOE, que son datos abiertos, a que vayan a la Oficina de Información y Turismo y vean la cantidad de personas extranjeras, que lo tenemos medido y hechas las estadísticas, personas extranjeras que visitan el municipio, muchísimas más que antes, pero no todo el mundo viene en autobús. Por lo tanto, la diferencia, por eso he dicho políticamente correcta, la diferencia nuestra con los de antes es que no nos llenamos la boca de intentar conseguir mérito gratis. Creo que esto es un proyecto mucho más amplio y creo que Orihuela es mucho más grande que la gente que cabe en un autobús.